Hola. Hoy vamos a hablar sobre la propuesta de la Iglesia Católica Belga de plantear a Roma la ordenación de mujeres diáconas y el fin del celibato obligatorio. Esta noticia ha generado un intenso debate en el seno de la Iglesia, y es importante entender las implicaciones que podría tener. La ordenación de mujeres diáconas significaría un cambio significativo en la estructura jerárquica de la Iglesia, permitiendo a las mujeres desempeñar un papel más activo en la comunidad eclesiástica. Esto abriría nuevas oportunidades para el liderazgo femenino y promovería la igualdad de género dentro de la institución. Por otro lado, el fin del celibato obligatorio para los sacerdotes también es un tema controvertido. Algunos argumentan que permitir a los sacerdotes casarse podría ayudar a abordar la crisis de vocaciones que enfrenta la Iglesia, mientras que otros defienden la tradición centenaria del celibato como un requisito sagrado. Es importante recordar que estas propuestas aún deben ser discutidas y aprobadas por las autoridades eclesiásticas en Roma, lo que podría llevar tiempo y generar más debates en el futuro. En resumen, la Iglesia Católica Belga está planteando cambios significativos que podrían tener un impacto duradero en la institución. Estaremos atentos a cómo se desarrolla esta situación y cómo afectará a la Iglesia a nivel global. Gracias por acompañarme en este análisis. Hasta la próxima.